¡Oh! Ya llegan las fiestas de la vanidad, ¿quién gasta más? ¿Quién se va a gastar más en el nuevo Iphone? 70.000 campanas suenan en My Head por banda Estoy harto de escuchar de felicidad Si ayer por desgracia perdió en Madrid ¡Qué depresión! Menos mal que ya llegó la vanidad ¡Qué emoción! Y vendrá el Papa Noel cargadito de reganos todos para mí Y nacerán y al fin todos los demás morirán de mí y al fin ¡Sí, señor! He recibido un regalo de Santa Claus A saber qué será ¿Qué creéis vosotros que será? Cojo una lupa por si acaso ¡Mirad, tíos! ¡Pero si es carbón! ¡Qué genial! ¡Carbón! ¿Será de lo bien que me he portado este año? La cosa buena es que ya no voy a pasar frío Vanidad, vanidad, puta vanidad Empieza el día 24 comiendo a reventar Vanidad, vanidad, puta vanidad Alegría en estos días me voy a derrochar Si en el mundo no hay paz ¿A mí qué más me da? Luces en la ciudad ¡Ay, qué felicidad! La solidaridad Y la caridad Se van al carajo Cuando el iPhone voy a comprar ¡Hey! Vanidad, vanidad, puta vanidad Empieza el día 24 comiendo a reventar ¡Hey! Vanidad, vanidad, puta vanidad Alegría en estos días me voy a derrochar La tarjeta de guayar Para poder comprar La felicidad Y el cariño familiar La Navidad se acabará Mi actitud volverá Le encuentro un mendigo Y le doy una pata Vanidad, vanidad, puta vanidad Empieza el día 24 comiendo a reventar ¡Hey! Vanidad, vanidad, puta vanidad Alegría en estos días me voy a derrochar Iphone Mierda Jejejeje